Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches. Lo que les voy a decir es algo muy, muy grave. En realidad es súper grave y quiero que ustedes le pongan toda la atención y me dejen un comentario. ¿Qué opinan de lo que yo estoy diciendo? ¿Estoy equivocado? No creo. Porque lo que voy a decir es algo que no se ha hablado en ningún otro medio de comunicación. Voy a hablar del armamento que tomaron los talibanes. Que le capturaron los talibanes a los Estados Unidos y a las fuerzas afganas. ¿Y por qué digo que Biden armó a los talibanes? Parece una acusación grave, pero si lo mira usted desde este contexto es algo muy cierto. ¿Cuál era el afán de Joe Biden de salir de Afganistán solamente para contradecir una política que ya venía trabajando el presidente Donald Trump? O, si no era para contradecirlo, era para aumentar el poder chino, el socialismo a nivel mundial, puesto que a los talibanes, como ustedes saben, ya los chinos los reconocieron como un emirato o como una nación totalmente independiente gobernada por ellos. ¿Qué entrucado hay allí? Vamos a ver. Vamos a hablar de cuáles fueron las armas que los talibanes le quitaron a los Estados Unidos en Afganistán. En este video te voy a mostrar cuáles fueron las armas robadas al gobierno de Joe Biden, robadas entre comillas, al gobierno de Joe Biden por parte de los talibanes en Afganistán. Los talibanes definitivamente se hicieron a un gran botín tras la salida de los Estados Unidos de Afganistán y la poca o nula, que eso también es algo rarísimo, resistencia del ejército afgano en la región. Estos tomaron por asalto las armas y municiones, todas ellas norteamericana. Hace ya unos días los talibanes mostraron las armas que le robaron, entre comillas vuelvo y digo, a los militares tanto americanos como afganos en una demostración más del poderío militar insurgente y los Estados Unidos no está nada contento con esta demostración de este grupo talibano o de este grupo extremista. En las redes sociales han mostrado a los talibanes empuñando arsenal norteamericano como fusiles M4, fusiles M18, fusiles para francotirador M24, ya voy a mostrar las imágenes, y también se les ha visto conduciendo los famosos Hummers de las Fuerzas Armadas Norteamericanas tan emblemáticos en diferentes guerras como la Guerra del Golfo. Inclusive se encuentran videos de talibanes uniformados, como lo pueden ver aquí en esta imagen, talibanes uniformados como soldados de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y los famosos Rangers. Las imágenes que se han difundido por todo el mundo son un reproche a la descontrolada y desorganizada salida de los militares norteamericanos de Kabul luego de que el presidente de los Estados Unidos diera él personalmente la orden de dejar Afganistán y sus pobladores en estado de indefensión y a la merced de los combatientes radicales. Vamos a ver algunas de las armas que tomaron los famosos talibanes. Aquí tenemos helicópteros Black Hawk. Aquí vemos la ametralladora que les estaba diciendo M249. Totalmente norteamericana. Aquí vemos los famosos Hubi o Hammers. Emblemáticos vehículos con su respectiva arma de apoyo. Una ametralladora. Aquí vemos algunas Pickup Ranger, Ford Ranger. Y también algunas Toyotas usadas por las fuerzas estadounidenses en este país que fueron tomadas en este caso. Aquí vemos a un soldado con un fusil M16. Ustedes saben que ese fusil es americano. Normalmente los rebeldes utilizan fusiles AK-47, como en este caso vemos a este. Pero este ya se apoderó de un fusil M16 y muestran como un botín de guerra. Los famosos blindados, el M113. El ejército afgano disponía de al menos un centenar de vehículos blindados estadounidenses M113. Utilizados para el transporte de personal. Ideales para badear ríos gracias a su condición anfibia. Su principal uso es para movilizar las tropas en terrenos irregulares o de difícil acceso. Los famosos todoterrenos M1117 usados en Irak por las fuerzas estadounidenses en todoterreno militar. Fue desplegado generosamente también en Afganistán. Donde las fuerzas regulares, esas ganas, disponían de al menos 350 de ellos. O sea, imagínense la cantidad de vehículos blindados con los que quedaron. El Max Pro MRAP son para desplazar en Irak y en Afganistán. Se trata de vehículos mine resistant and bruised protect. Es decir, son resistentes a las minas que los talibanes solían poner en las carreteras para atacar a las fuerzas estadounidenses y afganas. Se desconoce cuántos de estos vehículos seguían operativos en Afganistán. Increíble. Obviamente, dice el señor Jake Sullivan. Obviamente no tenemos una imagen completa sobre a dónde fue a parar cada material de defensa. Pero ciertamente una gran cantidad cayó en manos de los talibanes. Declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Gracias a esa salida desordenada por el mismo Joe Biden, ordenada también por el mismo Joe Biden, ahora los combatientes talibanes cuentan con armamento y equipo de última tecnología que dejaron abandonado. Ojo, con esta parte, ha abandonado los militares estadounidenses después de su abrupta salida de Afganistán. Los republicanos y algunos otros dirigentes a nivel mundial le echan la culpa a Joe Biden de la situación afgana. Y este, de manera cínica, como siempre lo sabe hacer, solo dijo que era algo inevitable que Afganistán quedara en manos de los talibanes. Entonces, ¿para qué estaban las tropas de los Estados Unidos? Porque mientras el señor presidente Donald Trump estuvo a cargo del país, mantenía a las tropas allí y no ocurrió esto. Ni el despliegue, ni las tomas a las diferentes ciudades. Los expertos en seguridad aún se preguntan, y aquí es donde yo vengo a decir que Biden, hay algo ahí muy raro, de verdad. Los expertos en seguridad aún se preguntan, ¿por qué los soldados norteamericanos, antes de su retirada, no optaron, tenían todos los medios, el entrenamiento y demás, no optaron por la destrucción de ese material armamentista para dejarlo inservible y no dar la posibilidad de su uso a los talibanes? ¿Por qué no destruyeron el material? ¿Por qué no dañaron los fusiles? ¿Por qué no dañaron los vehículos? ¿Por qué no dañaron las ametralladoras? ¿Por qué no dañaron los helicópteros? ¿Por qué no dañaron los vehículos de movilización? ¿Por qué no lo hicieron? Hay algo más escondido detrás de esto. Hay fuerzas oscuras, el mismo Joe Biden, tenía pensado dejar este armamento tirado, dar la orden de dejar este armamento tirado, funcional, 100% funcional, para que este grupo tomara el poder de este armamento y pudiera inclusive enviar armas y municiones a otros grupos socialistas fuera de Afganistán? Nos queda esa duda señores, déjanos un comentario, ¿qué opinas tú de esta situación? Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá, mi nombre es Javier, búscame en redes sociales, si no te has suscrito, suscríbete y si ya te suscribiste, activa la campanita para que te lleguen todos nuestros videos diariamente. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.